Buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos al Movimiento Ciudadano para la República Constitucional, fundado por don Antonio García Trenzano Fuerte, por parte de Madre. Hoy es sábado, 9 de octubre del 2021. Somos el último bastión de Occidente contra el pensamiento mágico, porque todos los que formamos parte de esta asociación no participamos del conjuro que llama a esta oligarquía de partidos en el Estado democracia política y al no participar del conjuro, pues los hechizos que sueltan sus negromantes, periodistas, sus políticos corruptos y demás mamporreros del régimen no nos pueden afectar y no podemos permitir que esta hechicería que pretende que haya una democracia material en España, pues quiere hacernosla pasar como si fuera una democracia política, que es realmente lo que nosotros queremos para todos. Estoy con don Carlos Villascusa. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Esta semana hemos estado leyendo los periódicos, ha estado muy entretenido, no por las noticias que ellos pretenden. Han sacado los Pandora Papers, un pelotazo periodístico. A nosotros, gracias a don Antonio García Trevijano, no nos interesan los corruptos, nosotros nos interesa la corrupción, no nos preocupan los abusos, no nos preocupan los usos corruptos. Ya decía don Armacio Negro, Pabón, que había que legalizar la corrupción, lo cual sería algo, sería una evolución en el régimen, por lo que al legalizar había límites en el robo. Nosotros sabemos, por don Antonio García Trevijano, que defendió la ruptura y la transición y perdió, sabemos que lo principal en la transición era salvar la monarquía de Juan Carlos, que es el jefe del Estado, y el origen está siempre presente, quiere decir que el origen está siempre presente, que es que la corrupción es fundamental en la transición desde el principio hasta la hora. Entonces, eso era lo principal, era salvar a la monarquía. Luego, lo fundamental era salvar a los que estaban en el tomate, y luego ya lo accidental, lo accesorio era legalizar los partidos y contener libertades personales. Por lo que nosotros, gracias a don Antonio, que es un cirujano político, vamos al problema fundamental, que son el sistema proporcional, las listas de partidos, que es lo que permitió la reforma liberal de la dictadura en una oligarquía en el Estado. Hemos visto, Carlos, esta semana a una de las locas que hacen de ministras en el gobierno de Pedro Sánchez, de decir, bueno, estaba hablando de la ministra de Vivienda, estaba hablando de la intervención en el mercado, pero eso no es lo que nos afecta a nosotros, entrar en juzgadas a favor de si la intervención no es la intervención, sino que dijo que ella hacía política para hacernos a todos felices, quería hacernos ella más felices. Esto es, esto claro, esto es la idea que tiene esta buena mujer de lo que es el hombre. O sea, ella ve a los hombres como puercos, como España es una porqueriza y ella es la jefa de los porqueros y se cree que con la política puede hacer a un hombre, a los hombres, puede hacerlo más feliz. Esto es la idea. Me acuerdo de ese ateo antológico que se llamaba Nietzsche en el Zaratrusta que hablaba del último hombre que era el incapaz de despreciarse a sí mismo, que decía nosotros hemos inventado la felicidad y parpadea. También ha estado muy gracioso lo de Polonia, que está en relación con una de las medidas que vamos a hablar. En Polonia el Tribunal Constitucional ha dicho que primero va el derecho polario y después el derecho de la Unión Europea, que no vamos a entrar, que la Unión Europea, por supuesto, no ha hecho derecho en su vida, es una meta-oligarquía, por decirlo así, y me ha hecho gracia porque Eric Zemmour, que es un periodista, un poco crítico, un poco cómico, que encabeza los sondeos a presidente Macron por la ultraderecha, el primero en Macron, por encima de Le Pen, y no está presentado. Ha dicho, Macron dice, no, no, yo también quiero que el derecho francés esté por encima del derecho de la Unión Europea, siempre. Y yo quiero que el derecho español esté por encima del derecho de la Unión Europea, porque la Unión Europea, eso es una tecnoburocracia, así que es nazi-sovietismo en lo que es la socialdemocracia europea, porque los nazis sabemos por Dalmacio, don Dalmacio, que politiza la biología y los soviéticos toman la burocracia. Hoy han hablado, estaban hablando, del Iberdrola en el país, que menuda jugada le ha hecho el presidente de Iberdrola, Pedro Sánchez, nombrar a Antonio Miguel Carmona, que fue el candidato al Ayuntamiento de Madrid, que es un tío del PSOE que todo el mundo lo reconoce, que parece que se lo ha hecho a propósito para decir, oye, dice, que yo he subido, pero es que tú y yo estamos en el mismo, estamos en el mismo lado. Dice que yo subo los salarios, pero es que el PSOE Iberdrola, pues sé que tú eres, por supuesto, la corrupción es por ti, pero hombre, yo denumuro para que vea todo el mundo que yo he subido y encima nombro a uno del PSOE como vicepresidente de Iberdrola. Pero bueno, esto es un resumen de lo que nos ha gustado de las elecciones y ahora vamos a tratar un par de noticias, ¿no? Carlos, ¿cuál es la primera que nos ha gustado? Esto ha elegido con muy buen criterio la salida de Reino Unido, de la Unión Europea, el Brexit, y bueno, pues quería comentar que esto comenzó en el 2016 con el mal llamado referéndum, luego diremos por qué, del Brexit, que ganó con un 59,1% de votos a favor de la salida del país de la Unión Europea. Luego se produjeron una serie de debates acerca de la legitimidad del resultado, pero finalmente los ingleses respetan las decisiones, evidentemente, y dijeron en 2017 Londres se acogió al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que es el que establece el protocolo a seguir por una nación integrante de la Unión Europea para salirse del conjunto de la Unión Europea económica. Y pasaron dos años, porque esto lleva unas negociaciones, este tratado y este protocolo, para llegar al acuerdo de salida. Al final, a principios de 2020, entra en vigor el acuerdo de la salida y se firma una relación mínima que se llama Acuerdo de Comercio y Cooperación de Seguridad de la Información sobre los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear. Pero el meollo de lo que nos ocupa hoy es la era post-Brexit. Es que hay muchos detalles en la Unión Europea que afectan al comercio de bienes y servicios y a la movilidad ciudadana y a la cooperación intergubernamental que están por concretarse. Y existen una serie de obstáculos en la nueva ley migratoria, especialmente para los trabajadores menos cualificados, que ha provocado una escasez de aproximadamente 100.000 camioneros. Entonces, hay desabastecimiento de combustible, también de productos de consumo, y hemos visto como en la estantería de los supermercados, en las televisiones, bueno, que están vacías. Y todo esto es porque ya antes, incluso, pues ya vimos que cruzar libremente la frontera con Reino Unido desde la Unión Europea, pues llevaba consigo posteriores trámites en la aduana provocando la entrega de productos. Bueno, esto ya se ha colapsado. Entonces, lo que tenemos que comentar, básicamente, bueno, que al hecho de que el referéndum no es un referéndum, por mucho que se diga en las noticias, que fue a través de un plebiscito, el referéndum implicaría someter a elección por lo menos tres posibilidades, todo lo que se puede contestar con un sí o con un no, eso es un plebiscito. Entonces, yo me hago una pregunta, es que ¿qué votaría una parte de la sociedad informada y con conocimiento en cuestiones políticas, no? ¿Qué votaría, no? Porque sería una maravilla la liberación del Reino Unido de la burocracia y las trabas no dirigidas por la libertad, sino por las ambiciones de un grupo que se ha convertido en un club dirigido por tecnócratas sin saber a dónde va. Y don Antonio García Trevijano ya vaticinó que sería bueno que el ejemplo inglés sirviera para que otros países como Europa, Polonia, perdón, en Europa como Polonia, Holanda, incluso España, y dijo textualmente Polonia la primera, que tuviera la oportunidad de seguir el camino del Reino Unido y saliera de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el porvenir de España y de Europa estará sacrificado siempre aquí a los intereses de Francia y Alemania. Y si está a Inglaterra, por supuesto, también a los de Inglaterra. Y ya no está. Entonces, ahora vemos que Polonia ha declarado inconstitucional el tratado de adhesión a la Unión Europea. Exactamente, que hay unos artículos del tratado de la Unión Europea que son inconstitucionales en su país. Y en el fondo todo esto es un tema de soberanía, al igual que para el Reino Unido. Existen varias ventajas y, por supuesto, desventajas tras el Brexit. En el caso del Reino Unido, pues tendrá su propia voz como miembro de la Organización Mundial del Comercio y podrá negociar cualquier negociación multilateral y no estará vinculado a los complejos intereses de otros estados de miembros de la Unión Europea. Entonces, recobrar la soberanía equivale a cuestionar la primacía del derecho comunitario sobre el nacional. O sea, hay que cuestionar por qué tiene que mandarse... Perdón, perdón. La soberanía es el mal de Europa. Porque cuando se habla de soberanía, se habla de soberanía político-jurídica. Es decir, se habla realmente de Juan Bodino, que es verdaderamente el que lo revolucionó. Es que hay un dato que se olvida a la gente que las guerras de religión empiezan en Francia. Y que Juan Bodino se salva de San Bartolomé, de la masacre de la Natal de Bartolomé, donde los católicos, encabezados por el glorioso Enrique de Guisa, le dieron más terrible a los protestantes y se salvó por un pelo. ¿Qué ocurre? Que la soberanía político-jurídica, eso es lo que realmente ha destruido Europa. Porque claro, ¿qué pasa? La soberanía política, la soberanía política en realidad es el mal. Ya no hablo de soberanía político-jurídica, que eso ya es, eso vamos, eso que lo vamos. Pero que una soberanía que nosotros estamos en contra de la soberanía, porque realmente lo que buscamos, como lo llamaba Frijan, una cosoberanía, es decir, la soberanía es lo primero que no existe. Es decir, que no hay un poder que no tenga ningún poder encima, porque en el fondo el poder es relacional. Pero no dentro de las naciones, sino dentro de los estados. Entonces, ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera el presidente no puede, porque no puede estar ahí poniéndote por encima de todo. Entonces, el concepto, lo de la soberanía nosotros no la queremos. Es realmente la chicharra. Ya no hablo ni de la soberanía política ni de la soberanía política. Nosotros realmente queremos, pues eso, un juego de poder, una relación de poder, los pesos y los contrapesos. Y que incluso que en el momento de que el poder político y el poder legislativo se enfrenten, que venga el pueblo, por decirlo así, el pueblo, y resuelva el problema, que es el problema de esos poderes enfrentados mediante la libertad política colectiva. Lo de Inglaterra, para entender Inglaterra, Inglaterra, la nación inglesa no se entiende sin Enrique VIII. Ese es, igual que la nación española, no se entiende sin los reyes católicos. Entonces, Enrique VIII, para entenderlo bien, Enrique VIII, hay que saber que Enrique VIII era el segundo, que tenía un hermano mayor que se llamaba Arturo. Y ese hermano mayor hace que él, como el segundo, fuera, estaba, iba a decir, su vida estaba orientada a los estudios religiosos, a ser cardenal, a ser obispo, a lo que sea, papa. Me da igual, que eso ya no entro. Entonces, era una persona devota. Enrique VIII era una persona religiosa devota. De hecho, contra Lutero tiene un escrito que se llama En defensa de los sacramentos y tiene el defensor fidei otorgado por el papa. Enrique VIII lo tienen los reyes de Inglaterra. Entonces, que es muy importante que es el segundo, porque cuando se muere su hermano Arturo, Enrique VIII se hace rey, pero siendo devoto religioso. Y entonces, cuando se encapricha por Catalina de Aragón, que luego dicen que las mujeres no son, no han sido importantes en la historia, Elena de Troya, Catalina, Ana Bolena. Entonces, cuando se capricha de Ana Bolena, lo que se quita es, lo que se quiere quitar es al papa y mantener la religión católica. Se hacen anglicanos. Esta singularidad es la singularidad de Inglaterra. Es decir, que son, particularizan a Cristo, particularizan a la iglesia. Por eso los protestantes no los podían ver, porque es, en vez de una institución universal, una institución oficial. Eso es, ahí, de ahí viene la singularidad. Es decir, que son, ya ven, luego viene el calvinismo, la protestantes, pero esa es la singularidad realmente. Igual que en España, la singularidad católica es brutal. O sea, el que no quiera ver singularidad en un católico, diga, la diferencia entre las tribus y las parroquias. Entonces, Johnson, lo que, hemos traído esta noticia porque es una cosa muy importante. La Unión Europea se basa en cuatro leyes, en cuatro libertades fundamentales, libertad de circulación de bienes, capitales, servicios y personas. Y hoy que está todo el mundo hablando del objetivo, de la objetividad, yo soy objetivo, resulta que han fallado, los sujetos han fallado el factor humano. Es decir, que esta crisis viene de antes, pero ahora, esta semana, si es la primera que la gasolinera han tenido un problema de abastecimiento. Es decir, que, como decía Trevijano, el Estado, la era del Estado, es cuando hay más de los, cuando los producidos superan los necesitados. Es decir, que sigue habiendo más producidos. Pero lo que no tienen, o sea, tienen camiones cisternas, pero no tienen camioneros. Tienen máquinas de limpiar, pero no tienen limpiadoras. Tienen máquinas de decuesar, terneros, pero no tienen. No tienen. Bueno, aquí ya las consejo. ¿Por qué no tienen? Pues, una de las razones es que en un Estado de bienestar, o que el bienestar hace que todo el mundo quiera ser bienestante. Y un camionero es una persona que trabaja, pero se va cinco días de su casa, está todo reglamentado. Luego vuelve dos, pero hay cinco días que no duerme en su casa. Yo me acuerdo que conocí a un camionero, porque yo llevo muchas empresas de, trabajo con empresas de transporte, y había uno que me dice, oye, que este, que este era el cuanturrón, este se quiere ir. Se quiere ir. ¿Por qué se quiere ir? Dicen, porque su mujer le ha dicho que como, que o duerme todas las noches en su casa, que le busque a otro que le caliente la cama. Y se fue de la empresa. Entonces, claro, aquí hay un problema, porque todo el mundo quiere trabajar de nueve a tres, o de nueve a cinco, o como quieran decir, de lunes a viernes y los sábados y los domingos. Entonces, cuando hay un trabajo que está fuera del bienestar, yo lo del factor humano, por supuesto, hay más trabajo. Y ellos quieren decir que la ideología de estos dicen que es que se baja lo, que es la inmigración ilegal la que rebaja los sueldos, que no, que posiblemente sea un factor de influencia, pero claro, yo siempre hay que tener en cuenta la influencia política. Y entonces aquí cuando dice el país del lunes 4 de octubre, en la página 2 internacional, dice Johnson descarta asobizar su política migratoria ante la crisis de suministro. Pero es que realmente es la crisis de los suministradores, que son los que faltan. Y cuando ofrece puestos de trabajo, ofrece visados, la gente no va, porque claro, dice yo tengo un trabajo, pero es que tú me das un visado restrictivo para tres meses. Y me ha hecho gracia que vamos a hablar de lo que has dicho del plebiscito, porque dice que Boris Johnson ante el problema de suministro se aferra a la ideología. Y dice, la solución no pasa por abrir el grifo de nuevo, de nuevo, la solución no pasa por abrir el grifo de nuevo, de una inmigración incontrolada, para permitir que enorme cantidad de personas se encarguen del trabajo que hay que hacer. Johnson es un político. Como tú dices, el plebiscito, que dijeron sí y no, quiere decir, una elección libertad, mete el azar. Podrían haber dicho que sí, no dijeron sí, queremos salir de la Unión Europea. Trevijano, no quiero meter historia con lo que es la ideología. La ideología es una verdad que aspira a ser, una verdad parcial que aspira a ser universal. Si yo digo la raza es una verdad, pero si quiero que todo habla del racismo, estoy ideologizando la raza. Si yo digo lo femenino es una verdad, pero si quiero que todo gire en orden social con respecto al feminismo, he hecho una ideología. Pero decía también Trevijano que la ideología, la gente se olvida, en Pasión del Perú me dice, que forma parte, que está integrada por Aidos y Logos, o sea, ver y decir. Entonces, ¿qué es? Veo lo que, digo lo que veo. Y en el plebiscito, ¿qué hicieron? ¿Qué es libertad? ¿Qué es introducir el azar? Tan enemigo, tan enemigo fueron todos los de la transición del azar. Le introdujo el azar y la gente con libertad vio lo que era estar dentro de la Unión Europea y dijeron que se fuera. Eso es ideología de verdad, porque no les gustaba. Y además es una cosa libre, es decir, que estas las instituciones que surjan después de la Unión Europea son hijas de la libertad. Son hijas de la libertad totalmente, completamente. Y Boris Johnson dice, quieren hacerme creer que la ideología que no se justice, que tiene que dar entrada, que como hay cosas que perjudiquen al bienestar de los ingleses, que decidieron o que dieron la orden para que él decidiera, porque en el fondo el hombre político es el que piensa lo que hay que hacer y lo hace hacer. Y este es Boris Johnson, el que lo ha hecho hacer. El que decidió ahora tiene que echarse para atrás, porque claro, como en Europa son todos socialdemócratas, pues claro, ¿cómo va a tomar una decisión? Si abominan de la política. Si hay una crisis de la política, como puede haber una crisis de la religión. Que una persona tome una decisión y la salida del Reino Unido es una decisión política en España. ¿Qué es una decisión política en España? Si tenemos que pensar, la única decisión política que se me ocurre es la crisis de los controladores aéreos. ¿Te acuerdas de esa? Dice, los controladores aéreos empiezan así a chulear al gobierno y mandaron a los militares a su casa a traerlos. Eso es una decisión política. Yo creo que no tienen derechos fundamentales, no tienen libertad de los controladores aéreos. Los militares a cogerte. Y tú te vienes aquí y haces tu trabajo con un ejército controlado. Eso es una decisión política. Es que la política no es una cosa para estar cantando el kumbayá. Que la política da miedo. Que la política hay un problema y decides el nudo gordiano. El nudo gordiano. Tomas una decisión y lo clavas y arrasas con todo. Y esta noticia que están todos contra Boris Johnson, todos los dinos europeos, para que dé marcha atrás. Porque claro, como el pueblo inglés había votado, saliste de la Unión Europea y la Unión Europea está en contra del populismo. Quiere elitismo. Quiere que la élite diga que lo que diga el plebiscito popular no vale para nada. Esto es la noticia. Pero es que había otra que salió porque ha coincidido la crisis con el Congreso de los Conservadores en el Reino Unido. Y entonces ha aparecido la ministra... Quería comentarte una cosa para no dejarlo fuera de contexto. Para terminar con lo que es la noticia de que Polonia también está siguiendo las estelas del ejemplo de la Unión Europea, de la salida de la Unión Europea de Inglaterra. Bueno, que como tú dices, porque evidentemente la soberanía, la idea sería una relación de poder, pero que no... O sea, por la lucha por esa soberanía también por parte de la Unión Europea, dice que la Unión Europea, que cada uno dice que cada uno es competente, que tiene competencia para evaluar su justicia y su funcionamiento y no le permite entrar al otro dentro de su campo jurídico. Entonces, bueno, al final todo se termina como que la Unión Europea dice que actualmente, ¿no?, que o Polonia modifica los artículos de su Constitución o abandona a la Unión Europea. Así de claro se lo pone, ¿no? Y que cuestiona los principios. También se ampara para darle un poco más de legitimidad a su dictadura, por así decirlo. Cuestiona los principios y los valores básicos de la Unión Europea, ¿no? Porque eso es lo que cuestiona las decisiones tomadas por Polonia. Entonces, dicen que esto no es una cárcel y, bueno, que puedan tomar el camino de Inglaterra, como dijo don Antonio García Trevijano. Entonces, pues, ¿qué es lo que también la crítica que le lanzan? Que esto es lo fundamental. La crítica que se lanza desde la Unión Europea es que miran por encima del hombro a Polonia, porque puede ser como que una democracia de segunda clase, por así decirlo, ¿no? Entonces, me pregunta es que ¿puede Polonia tomar como modelo algún país europeo para instaurar la democracia política? Y entonces, mi respuesta es la del MRCRC, evidentemente, no. El primer principio de la democracia que lo inventa el liberalismo es el principio representativo, pero ¿representativo de qué? No puede ser más que representativo del que vota. ¿Hay en España o en Europa, salvo en Francia o en Inglaterra, en la vida pública, ¿hay algún político que represente a quien los ha votado? No. El principio de representación, salvo en Francia, Reino Unido o incluso en Estados Unidos, no existe en ningún país de Europa. Entonces, si no hay principio representativo, no puede haber democracia, porque la democracia para que sea representativa no puede incorporar los sistemas electorales proporcionales de listas de partido, ya que no representan al que vota, representan al que elige a los diputados, es decir, al jefe de partido que hace la lista. Entonces, volviendo a lo de Bruselas, a la crítica que le hace Bruselas a Polonia, que no tiene separación de poderes textualmente, porque el poder judicial está influenciado por el poder ejecutivo, fíjate tú, como si aquí eso no pasara. Entonces, el segundo requisito esencial de la democracia es la separación de los poderes estatales. Donde no hay elecciones separadas, para el poder legislativo y para el ejecutivo hay un solo poder. Y no puede haber libertad donde no hay poderes separados y no haya balanza, no haya freno ni contrafreno. Entonces, hay que tener en cuenta que la elección de los ministros es la responsabilidad única del presidente del ejecutivo o jefe del Estado. Y donde no hay separación de poderes habrá una república, pero no es constitucional. Francia, la reforma de Gaulle, la quinta república, se asemeja mucho a una república constitucional, pero no lo es, porque no hay separación de poderes absoluta. Solamente hay separación de poderes en el origen de la designación de los poderes, en la legitimidad, pero no en el ejercicio del poder. No hay separación... Espera, espera, espera. Espera, espera. Es una cosa de Francia. Mira. Espera que termine un momentillo. El presidente de la república, para nombrar a sus ministros y comenzar a ejercer sus cargos y tomar juramento, tiene la Asamblea Nacional, el legislativo, que es aprobarle una moción de confianza. Y, por tanto, no hay separación de poderes y, por tanto, no hay democracia total. Aparte de que, si empezamos a decir también que los partidos están siendo financiados por el Estado, también en Francia... Es que la clave es esa. La clave es esa. Primero, lo de la soberanía. El problema de la soberanía es que es fe en el poder. Y la soberanía detrás de la fe en el poder está el pensamiento mágico, porque la gente tiene fe en el poder, que es lo que hay hoy, que he empezado yo toda la soberanía, que no me la trago porque no me creo que haya un poder así, que eso además es un simplismo y que la vida... Vamos, que el poder político es relacionado. Y luego ha señalado lo importante en Francia. Si los partidos son financiados por el Estado... La soberanía... Esto te va a gustar. La soberanía sería de Dios, nada más. Sí, pero en tu caso sí, pero es que el Dios no puede jugar a los dados con la creación. Es decir, en el medievo hay un poder de la creación, pero luego hay un poder que cuando ya lo has creado tú ya no puedes coger y turular lo has creado, que hay una crítica de Trevijano y Liguera, maldita, pero no quiero perderme. Lo importante, a mí en Francia, si los partidos políticos están financiados por el Estado, no me importa. ¿Por qué? Porque la división del poder que debe decir cualquier ateo es un poder político y un poder social. Si los partidos políticos son civiles, sociales, asociaciones civiles y son financiadas por el Estado, ya no hay un poder social, solo hay un poder político que es el del Estado. Entonces, lo de Francia, cero, fuera, nada. Es una forma sofisticada. Si solo basta con no financiar a los partidos políticos para que ya en la sociedad civil pueda surgir la libertad política. Bueno, es que tampoco, ellos al menos tienen un presidente, no tienen un problema de unidad nacional, que tampoco puedo hablarlo. Pero yo creo que estamos hablando de, estamos hablando del ingreso, de que de pronto en el mundo del objeto se ha creado un problema de sujeto. Es decir, que el primer problema no ha habido un problema de suministros, sino de suministradores. Y ha coincidido que la gasolinera con el primer, con el que hacen todos los años los conservadores, hacen un congreso. Ya ha aparecido la ministra interior, que es una pretty patiente. Bueno, la portada del país, que es la portada, perdonad, en la página internacional, en la página 4 internacional del país, del miércoles 6 de octubre, empieza. Los Tories usan su discurso más xenófobo para justificar la crisis de su ministro. Xenófobo. Aquí hay que hablar de la libertad política, que la libertad, en la República institucional, que la libertad vigile a la libertad. Es decir, no es que tú llames xenófobo a otro y que entonces, a ver, para que, hablan en España, que dicen que Vox es de extrema derecha. Lo que no puede ser Vox es de extrema derecha, que es que dice, ay, el PSOE y Podemos están extralimitando, ay, no, no. Si a ti te llaman xenófobo, la libertad vigila a la libertad cuando yo te llame a ti, endófobo. Cuando tú me dices que yo odio al extranjero, yo digo que tú odias a los españoles. Y me planto a la cara y te miro a los ojos. Digo, tú eres un endófobo. Odias a tu patria. Y tú eres un fenófobo. Y me pongo ahí. Entonces ahí podrán venir luego los inteligentes que busquen el término medio. Pero si no se enfronta a uno y le dice la cara endófobo, al que español, al que te dice xenófobo, aquí no hay nada que hacer. Por eso en el consenso no se emite esto. Es decir, si hay unos cosmopolitas liberales, los paletos nacionalistas como yo, tenemos que escupirle a la cara cosmopolitas liberales y se andan con ojo. Porque ya cuando tú hablas y ya no está la razón vigilándote a ver si tú, lo que tú dices es coherente, sino que tú vas con la voluntad. Porque hemos estado hablando antes y dice, ¿qué enseña Trevijano? Primero van las pasiones y después las razones. Primero la pasión como polita y liberal. A ver, liberal, eso tendría que matizarlo porque hay liberalismo pero como polita y liberal o como polita de abierto y luego como rompio o como paleto nacionalista. Esa es mi primera pasión. Y luego ya la razón me atempera. Porque mi corazón y mi cabeza pueden ir juntos. Entonces la cabeza lo que tiene que hacer es atemperar el corazón. Pero de ningún modo, ningún modo va a llegar la cabeza nunca a ningún ser humano y va a decir que tus sentimientos, que tus emociones son torpidas y te va a matar a ti mismo. Esto me gusta para recordar eso. Los Tories usan su discurso más xenófobo para justificar la crisis de suministro. Y al que te llama xenófobo donde hay libertad se le planta a uno, le dice endófobo, le dice antipatriota y dice tú odias al musulmán ni de tú o al católico. Y entonces hay libertad. Y entonces entiende la República Constitucional porque se están peleando dos personas en un ring. Y el ring sabe los dos que es más importante que la pelea porque es la que les permite pelearse sin arrancarse los ojos y beber de sus cráneos, de sus cráneos limados y limpios, beber la sangre. Esto es la clave. Entonces, sale Priti Patiel que me sirve para que las personas entiendan, porque estoy viendo el congreso del PP que dice vamos, que he casado, que he casado es de extrema derecha. Vamos, eso, esa broma ya yo que da risa. Dice que ha abandonado el centro. Entonces, Priti Patiel es una ministra que ha salido diciendo por fin hemos acabado con la libertad de movimiento de personas. Eso lo ha dicho. A ver, yo he visto los 20 minutos de Priti Patiel con una persona que quiero mucho. Entonces, antes de verla le he dicho mira, Priti Patiel, para que tú lo entiendas, es una persona que come niños. De hecho, tiene un hijo, pero no es su hijo. En realidad es uno de los niños que se comió, que empezó a estrujarle el gargante y le gustó tanto que lo adoptó. O sea, de mala que sabía yo que le iba a parecer, porque le iba a parecer, claro, si una persona que cree que Vox es el demonio, imagínate cuando ve a Priti Patiel, que yo he visto en el 2010 y le mandó a Carlos la foto, que ella defendía en el 2010 modificar las relaciones laborales en el Reino Unido para asimilar a las de Hong Kong, Singapur y Corea del Sur. Que esto es una ley política que formuló Jacobo Burkhardt que ya lo sabrá sin saber. Es decir, que cuando uno va primero, cuando uno va primero, todos tienen que igualarnos, porque como no iguales al que va primero, corre el peligro, corre el peligro. Y si los orientales con la tecnología han superado a los protestantes, los protestantes están fuera, porque los colectivistas chinos sin necesidad del yo, los han superado, es decir, por decirlo a los brutos. Si el ministro chino dice, compre Huawei, y todos los chinos compran Huawei, y el ministro norteamericano dice, compra ahí, porque cada uno compra lo que haga la gana, la batalla la pierden. Claro, la pierden el individualismo radical que surgió de la protesta, que es una energía que de la catolicidad, de la tradición española, que había un individuo en una comunidad. No, no, un individuo sin comunidad. Es una fantasía. Pero es una fantasía en ninguna parte. Y Priti Patiel, y Priti Patiel, dime. ¿Quieres, no lo digo porque, para que no se nos extienda mucho el tiempo, ir acabando con esta noticia? Sí, escucha, perfecto, y ya, y ya, y ya, ya termina con ella, porque Priti Patiel, en realidad. no, si yo, estoy, estoy de acuerdo contigo, y, venga, vale, pues, cortamos la, cortamos la noticia, porque nos queda una más. Sería abordar la siguiente noticia, porque podríamos hablar de ideología, de que realmente, dice don Antonio, que la democracia aparece en el horizonte de la verdad, porque es la única forma de gobierno que no necesita estar sentada en la mentira. Tú estabas hablando de, cuando una persona le dice eso, ahora mismo no puedes rebatirle, está todo, todo está, vivimos en un mundo de ideología, y, y no tiene peso lo que es, bueno, pues, el sentido común, y no hay instrumentos para rebatirlo, y lo que quería, don Antonio dice que... lo presento yo, la segunda noticia que vamos a tratar, es, la secundaria, instruirá en feminismo y en alfabetización digital, esta es la portada, la portada del país del sábado, de hoy, 9 de octubre, está aquí en un, 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 el mundo de ayer, también, aparece como, la noticia muy parecida, así es como la nueva educación para la ciudadanía, es, perdón, así es como, así es, como, a ver, que no lo he notado bien, así es la nueva educación para la ciudadanía, ecofeminismo, memoria democrática, ética de los ciudadanos, y derechos LGTBI, entonces, bueno, pues, queríamos comentar que el titular, prácticamente, lo señala todo, porque luego en el desarrollo de la noticia, hay pocos más detalles que, que decir, pero, ahondando en distintos periódicos, no solamente, también en el, en el país, también, pues, es que vemos que, bueno, que cada, estamos viendo, que cada gobierno quiere dejar su currículum, y tu toco de personal, diferenciador, su huella política, que quieren, más que, más que nada, el adoctrinamiento, que es educar, y cuando nosotros, lo que es, los maestros no deberían de educar, lo que deberían de hacer es instruir, ¿no? Y a través, eso sí sería, eso sí es enseñar, no educar, entonces, bueno, pues, hay una, aquí, podría extenderme con esta noticia, diciendo que, que la práctica totalidad, precisamente hablando de la representación, porque la práctica totalidad de los españoles, aquí hay una encuesta que dice que el 75% del alumnado, de Andalucía, elige la opción de católica, eso fue una noticia que ya, que está publicada hace tiempo, que viene siendo habitual, que, bueno, que los porcentajes son, en torno al 80%, si sumamos, otras confesiones religiosas, como los musulmanes, o los evangélicos, total, que, sin embargo, pues, estamos viendo también, que está instaurando un clima psicológico, en el mundo moderno, en la opinión, de que la religión, no debería de intervenir, en la vida pública, y se ha vuelto esto casi axiomático, entre la mayoría de las personas, de comillas, ilustradas, y no se dan cuenta de que, de que la educación pública, pues, no es gratuita, que sale de los impuestos, y esto es del bolsillo de los contribuyentes, que eligen libremente, la presencia de la religión, en las aulas, entonces vemos ahí, como hay una, una tradición, entre lo que es, el representante, y el representado, porque da igual, que si cogemos esta distancia, la extrapolamos, la repartimos, entre los distintos votantes, salen hasta votantes de Podemos, por así decirlo, que querrían tener religión, y no te digo, los del PP, o los del PSOE, o los de Vox, entonces, don Antonio dice, aunque el principio representativo, no ha sido, un descubrimiento, de la democracia, sino que fue, como hemos dicho, del liberalismo, su ausencia, en el estado de partido, priva a los electores, de su facultad de control, de los representantes políticos, infieles, y vemos, bueno, pues que, podemos seguir, ahondando sobre este tema, por ejemplo, que el principio representativo, es uno de los presupuestos, esenciales de la democracia, y que no es un utacaracterística, eso es lo que tenemos que decir, siempre, en todas partes, que tenemos, lo que tenemos ahora, es un sistema proporcional, y que dificulta, bueno, pues, el conocimiento, es una frase muy bonita de Antonio, conocimiento por el elector, de cuáles son sus intereses reales, y qué partido, los va a defender mejor, en el estado de partidos, el elector, solo puede percibir, sus intereses subjetivos, los que le inculca el partido, con el que se identifica, por razones sentimentales, pero queda ignorante, de sus intereses subjetivos, no solo los de clase, o categoría social, sino los que tiene, ante todo, como ser humano, entonces, vemos aquí, que todos los intelectuales, que deberían de saber, que el acto de culto, que va unido, indefectiblemente, a lo que es lo público, son inseparables, entonces, bueno, no puede existir el culto religioso, por tanto, más allá de la elección individual, de cada uno, el culto, nunca ha estado reservado, a la esfera de lo privado, sino que ha estado siempre, en la esfera pública, eso ya, desmonta totalmente, el argumento, de los intelectuales, que quieren sacar, dentro de la agenda, 20-30, la religión, tarde o temprano, de la sociedad civil, y entonces, bueno, hay que defender la religión, porque lejos de ser un foco, de conflicto entre personas, como muchos lo quieren hacer creer, que es enriquecedora, porque forma parte de la naturaleza de la persona, que la religión es fuente absoluta de moralidad, esta reflexión sobre la función del pensamiento, y del sentimiento religioso, en la esfera de la moralidad, alcanza una importancia trascendental, para llegar a entender, qué es correcto, y qué es incorrecto, pero tales términos, adquiere un carácter puramente relativo, en una sociedad, donde la tendencia del modernismo, es altamente antagónica a la religión, y el último de estos intentos, es pues cambiar, lo que ha prevalecido en la cultura, en la tradición española, que es, por ejemplo, la religión católica, y bueno, esta ley se transmitió en el congreso anteriormente, luego ha tenido una serie de modificaciones, porque han hecho unas alegaciones los políticos, pero solamente han cambiado alguna frase, pero al final han llegado a tocar a la religión, donde más les duele, que al final es reducir el horario de la religión, para dárselas a otras especialidades, como artística, por ejemplo, y lo digo ya, en la ESO, que hacen la educación para la ciudadanía, en la que inculcan todos estos valores, que hemos dicho al principio de la noticia, el ecofeminismo, los derechos LGTBI, y bueno, todo eso, en contra del derecho fundamental del menor a recibir la educación religiosa, que elijan sus padres, porque anteriormente, bueno, siempre se ha tenido la religión como una alternativa a los valores, ahora se está metiendo, no como una alternativa, sino como un dentro del horario lectivo, como una obligación, y ya hay una hora semanal en la ESO, en uno de los cursos que va entre los 12 y 16 años, dentro de la primaria, que es de los 6 a 12 años, baja y se reduce el horario de la religión, pero también ya lo redujo anteriormente la ley Berg, porque transferió la competencia a las comunidades, se lavó las manos, incluso donde él ejercía la competencia, porque no la tenía transferida, como en territorios como por ejemplo, los Ceuta y Melilla, pues ahí también redujo hasta 45 minutos la educación, por tanto, el ciudadano no se ve representado por él. Sí, no, ya te ha ido la ley Berg. Yo, yo, de esto, vamos a ver, hasta Mariano José de la Arra tiene un ensayo, que ahora no recuerdo el nombre, que dice la verdad que la cultura, las raíces son la religión, si no tienes religión no tienes cultura, me da igual lo que piense, esto no es una opinión, es decir, una cultura sin religión es como un coche sin amortiguadores, obviamente hoy no hay cultura, porque hay una civilización técnica, después de ver Netflix, puedes hacer cosas, porque la cultura es lo que se cultiva, ¿qué es lo que se cultiva? La política, la religión y el derecho. Política Grecia, religión Jerusalén, derecho Roma. Arrasadas. Pero se han llevado por delante Grecia, se han llevado por delante Roma, y se han llevado por delante Jerusalén. Hoy estamos en otro mundo, esto, ¿qué cultivo? ¿Qué cultivo? Cultivar Netflix. ¿Y qué estamos hablando? Una persona, la moral individual, el código subjetivo me parece muy bien, nación no vas a tener, porque no vas a tener confianza en las relaciones con una persona que tiene una moral subjetiva. Lo llevas claro, yo desde luego no me voy a fiar de nadie que tenga su moral subjetiva, porque yo ya sé lo que va a pasar. Es decir, en el trato diario, a nivel bajo, en mi vida diaria, una persona dice, yo tengo mi propia moral, como dice, yo tengo mi propia religión, bueno, pero cuando tratemos tú y yo que venga el Estado y nos regule, porque tú vas a decir que tienen morales cuando no las tienes, claramente. Es decir, que hoy en día hay una, hay una religión del Estado, sí, que hacen un culto público. Yo he visto al rey, vamos, con una clase levítica, hacer una llama, hacer no sé qué gilipolleces, al fuego vivo, y su normalidad es que, claro, un católico, pues que me vengan con religiones de retrasos ambientales o religiones anteriores a mí, que yo, vamos, es que yo voy en un Ferrari, y un protestante va en un Ferrari al lado de la religión de todos los levitas, que son religiones del poder político. Pues claro, uno de los problemas fundamentales, que la, la clave es que hay que entender que Europa era revolucionaria cuando llegó la revolución, que la iglesia católica lo que hace es quitarle la posibilidad a una casta, a una tribu, a una sangre de ser los sacerdotes como eran los reyes en la monarquía absoluta. Y eso, claro, eso no es posible porque la gente quiere tener su propia casta, una casta filosofal, una casta, que el poder político corresponde a una sangre y que el poder religioso corresponde a una sangre. O que el poder político responde a uno a votados y el poder religioso corresponde a otro votado. Es una normalidad de estas que no, que no interesan. Pero vamos, que, que la religión es pública porque está con la política que es pública, con el derecho que es público y la religión que es público y eso es para terminar. Entonces, todo esto que pretenden hacer, oye, para mí que esto es buscarse un chiringuito y colocar a los suyos en un retransomontal. Y yo creo que ya no hemos pasado de tiempo y ya nos vamos a despedir. Buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.